¿Quién mejor que él para relatarnos cómo se trabaja en una brigada? Si está bien que una brigada pueda salir a perseguir a alguien sin balizas, sin sirena, que se bajen de civil y que puedan utilizar sus armas contra chicos que venían simplemente de entrenar, de jugar al fútbol. Me parece que es un testigo prácticamente de cargo. Para nosotros es muy importante su declaración y esperamos realmente que nos pueda, al tribunal, al fiscal y a las partes, esclarecer de qué manera trabajan las brigadas en la Argentina. No quiero decir las brigadas de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, sino todas las brigadas, porque tampoco lo vamos a politizar aunque venga el ex ministro de Justicia y Seguridad de la Nación. Queremos que este juicio sea un juicio por una cuestión y por un plan criminal efectuado por 3 asesinos y por 11 encubridores que realmente no solamente encubrieron, sino que torturaron, le dijeron cosas de racismo a los chicos que estaban vivos, los esposaron siendo menores de edad, estando prohibido. Y eso se lo voy a preguntar al ministro. ¿Cuál es justamente el interés, doctor, en interrogar al ex ministro D'Alessandro? Bueno, es el hombre más importante del 17 de noviembre del 2021 que estaba a cargo, el civil más importante de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que su experiencia en seguridad y su experiencia en manejar lo que es una brigada, lo que son, digamos, los patrulleros que están visibles, el interés que tenemos es que Marcelo D'Alessandro pueda dar luz a todas las incógnitas que uno tiene cuando no conoce, cuando desconoce. Yo la verdad que desconocía que podía haber autos sin patentes, que podían perseguir a las personas, sin balizas, sin sirenas, encerrarlos y tirarles. Yo desconocía esto. ¿Es un modus operandi de la policía de la ciudad que pueda atribuir directamente a la cúpula del gobierno porteño una política? Yo le voy a sacar al gobierno porteño y a la policía de la ciudad porque no voy a politizar. Esto es un hecho de un crimen de Lucas González y la tortura de sus amigos. La verdad que no voy a politizar, me importa Trevelines el tema del gobierno ni de quién es la policía. Lo que digo es que fueron 3 asesinos de la policía que fueran, sucedió en la ciudad de Buenos Aires, eso sí, y había 11 personas que en vez de agarrar a esos asesinos, quitarle las armas y ponerlos a disposición de la justicia, hicieron una mise en scene y una puesta en escena que duró hasta las 21 horas y mis clientes terminaron presos y los policías terminaron en libertad. Entonces lo que vamos a poner es realmente todo lo que se pueda poner dentro de la faz jurídica, fáctica y realmente lo que nos sale del corazón es justicia. Nunca dijimos tampoco qué vamos a pedir. Nunca hablamos de una condena que tenga que ver con algo que quisiéramos. Lo que vamos a hacer es pedir el día del alegato lo que nos parece correcto para los 3 que tiraron y para los 11 que cubrieron. Nunca dijimos la pena. Quiero decir que quede claro esto, lo tomamos muy en serio esto. Esto no es Netflix y tampoco es la búsqueda de una candidatura. Esto es un juicio criminal. Me comparo con que realmente la verdad que el juicio de Lucas solamente tiene repercusión cuando viene el Ministro de Justicia. Y la verdad a mí me da bastante bronca porque ¿saben qué? Es un juicio muy importante porque a Lucas le metieron dos balas en la cabeza. A los chicos los esposaron y los tiraron al piso. Le dijeron negro de mierda te vamos a pegar un tiro. Entonces me parece que la sociedad argentina tiene que saber que este también es un juicio importante. Eso no me comparo con nadie. Solamente dije por una cuestión de que yo no me comparo por una cuestión de candidaturas ni me comparo por esto. Comparo la repercusión que tuvo un juicio con la repercusión que tiene este que tiene un condimento mayor. Que hay violencia institucional. Que es un juicio de racismo estructural. Entonces no entienden. Lo mataron porque es negro a Lucas. Lo mataron porque es negro. Entonces eso es lo que queremos probar y eso es lo que vamos a probar. Y seguramente algún día cuando termine todo esto se van a dar cuenta de la importancia que ha tenido este juicio. Ojalá nos acompañen no solamente hoy que vino el Ministro, sino todas las veces porque la familia realmente se siente muy sola. Y la verdad que cuando ustedes estuvieron, por ustedes dimos vuelta la historia. Porque ustedes estaban en esa esquina de Alvarado y Pedriel y ustedes fueron los que le dieron voz y voto a PECA, al papá, para que pueda realmente dar vuelta esta historia. Que sus hijos no sean los criminales y que sus hijos sean las víctimas. Mira, ahí está viniendo PECA. Ahora, teniendo en cuenta la magnitud del caso, ¿está conforme con el tratamiento del juicio? Sí, absolutamente. Sí, sí, claro. Estoy conforme con el tribunal, estoy conforme con el fiscal. Estoy conforme con el trabajo que estamos haciendo. La verdad que estamos muy conformes porque, bueno, esto no es la justicia federal. Esto no es como Oropi. Acá hay jueces probos buenos, honestos y de carrera. No son jueces que hacen otro tipo de negocios. Esto es lo que hacen, es ejercer la profesión de jueces. Y con eso nos alcanza y nos basta. Lo único que necesitábamos era gente honesta. Y acá hay gente honesta. En el otro edificio, la verdad que deja mucho que desear. No todos, ¿no? Pero algunos sí. Doctor, puntualmente, ¿qué era de responsabilidad? Ve usted en el ex-ministro, ¿no? Dale Sandro. No, ninguna responsabilidad. ¿Qué responsabilidad va a tener el jefe civil? Una brigada corrió, encerró. Primero los miró. Primero los miró a los chicos, los miró. Cuando estaban comprando el jugo, los miró. Ahí los fueron a cazar, los persiguieron. Los encerraron y les tiraron a matar. A matar de tal manera que uno tiró de frente, otro oblicuo. Y el otro tiraba de atrás. Y está filmado. Y por más que hay una ramita, nosotros conseguimos tratar de, con un Zoom, buscar cómo hicieron estos tipos. A ver si era verdad lo que decían ellos, ¿no? Que bueno, que casi nos atropellan, que los chicos... Nada que ver. Sí, qué enfrentamiento. Qué enfrentamiento. Sí, el enfrentamiento... Fue un enfrentamiento armado, pero literalmente, como dice la palabra. Fue un enfrentamiento armado. Y lo vamos a descubrir en el juicio. ¿Y el motivo, usted cree, que fue solamente racismo? ¿Ser violentos porque sí? ¿O que el modus operandi de esta brigada era robar a autos? Para mí, en este caso, fue racismo estructural. Los miraron. Los miraron. Tenían la ventanilla baja. Lucas venía con el jugo. Y ahí tomaron la decisión de matar. Mataron porque Lucas era negro, porque los chicos eran morochos. Los mataron por racismo estructural. Alguna vez la Argentina va a tener un fallo de violencia institucional con racismo estructural. Y si este tribunal lo llega a hacer y lo podemos lograr, ese fallo va a recorrer el mundo. Porque realmente, ¿a quién persiguen en el supermercado para abrirle el bolso? ¿A un rubio de ojos celestes o a un morocho de color marrón? Al morocho. ¿De qué color es la televisión? Blanca. Todo lo que sucede, si vas a Farmacita a comprar algo, perdón, por la marca, ¿a quién lo miran y lo siguen los de seguridad? A los morochos. No a los blancos. Si cierran los ojos los jueces. Si cierran los ojos los jueces. Y esto lo voy a decir. Por un segundo y se piensan que ese auto era un Audi con cuatro rubios de ojos celestes. ¿Ustedes creen que lo hubieran matado? Si la respuesta de ustedes y la de los jueces es no, entonces me van a dar el agravante de racismo estructural y vamos a lograr un fallo que recorra el mundo. Esa es la idea. ¿A toda la justicia esta posición o a toda la sociedad argentina? A toda la sociedad argentina para que se dejen de hinchar con el tema del odio, con el tema del color de piel. Basta, basta, tenemos que terminar. Y la verdad, bueno, la idea es que con este fallo, la violencia institucional, como el de Blas Correa, y como otros fallos, este que tenga el condimento del agravante del racismo, para que nunca más haya racismo estructural y para que nunca más se mate alguien por su color de piel. Este chico venía a jugar al fútbol. La ropa de él que tenía puesta era la remera de barraca central. Era un futbolista. Entonces, basta, basta.